La selección peruana enfrentará a Ecuador este martes por la fecha 8 de las eliminatorias al Mundial 2026. La bicolor tiene como objetivo sumar su tercera victoria consecutiva en Quito y la primera en estas eliminatorias, para ello el técnico uruguayo Jorge Fossati no dejará nada al azar y tendrán el apoyo incondicional de la hinchada peruana. La selección fue muy bien recibida por los fanáticos peruanos, apenas pisaron suelo ecuatoriano, hicieron sentir la presión con los cánticos que hicieron emocionar a todos los peruanos. Además, periodistas ecuatorianos ya analizan lo que será el partido, y lo complicado que será superar a la bicolor a pesar de que se encuentran en la última casilla de las eliminatorias. La ciudad de Quito, donde en este momento acaba de llegar la selección peruana, y es recibido como siempre por un número multitudinario de peruanos que han llegado hasta esta ciudad para ver de cerca a los jugadores de la selección peruana. En este momento, el profesor Jorge Fossati y todos los jugadores que acaban de llegar del entrenamiento se encuentran saludando frente a lo que es el gran número de... que en relación a otras ciudades debe ser, digamos, de menor cantidad, pero no el menos minucioso y el menos importante. Aproximadamente unas 250 personas presentes en el hotel de Perú para alentar a los muchachos de la selección peruana. Estamos en vivo a través de Latina Deportes con esta transmisión exclusiva de lo que es el banderazo. Ahora se acercan los jugadores, se acercan los jugadores hacia la gente. Todo el plantel de futbolistas de la selección peruana se aproximan a la gente y saludan. Pedro Valencia a la cabeza, la gente levanta las manos, los jugadores también, Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Alexander Callens, Oliver Sone, pasan por delante de todos los hinchas que en este momento se encuentran aquí presentes, alentando a Perú. Acaba de llegar Perú y se está produciendo en este momento el característico banderazo aquí en la ciudad de Quito. Saluda a toda la gente, está ya Luca La Paula, Luis Advírcula y todos los integrantes jugadores de la selección peruana en este momento aquí en el Hotel de Concentración de Perú. Ya los jugadores los vemos ingresando uno a uno después de lo que ha sido el reconocimiento de campo del estadio Rodrigo Paz Delgado, escenario del partido de mañana. Comienzan a pasar todos los jugadores, uno de los últimos en Orejita Flores, está por aquí en la Orejita Flores con Alex Valera, lo propio que Luis Advíncula, son los últimos jugadores en pasar y el profesor Jorge Fosati que también recibe el saludo de toda la hinchada peruana. Esa es la llegada de Perú aquí en la ciudad de Quito, la gente no se mueve de sus lugares, siguen observando con detenimiento lo que es la llegada de Perú y van a seguir alentando porque el banderazo normalmente tiene esto, tiene la posibilidad de ver a los jugadores de la selección, de saludarlos y ahí comienza la fiesta para el hincha peruano. Nosotros vamos a ir ya hacia el lado donde están los barristas, los hinchas. Yo le doy al martes que debe jugar, va a volver Ángelo Preciado, debe sentar a Jason Méndez, jugar con Alan Franco, tampoco jugar Carlos Armando Breso, tenemos que presentar un equipo ofensivo. Creo que hay que ganarle a Perú, pero lo que le pasó a Perú hoy es peligroso porque el azucarado Fosati vendrá con todo el próximo martes. Es peligroso lo que le pasó a Perú hoy porque van a venirse a jugar la última carta. Ese es el detalle. Media agüita. Van a venirse a jugar la última carta. Así como hoy había, así como hoy perder estaba totalmente dentro del cálculo y era lo más lógico, el martes hay que ganar. En Quito no se puede perder un poquito más. Ah, mete presión. Perú, Perú es loco. Ya, ya hay Marguerina titular el martes. Lojísimo. Ya hay Marguerina titular el martes. Ya hay Marguerina titular el martes. No se puede empatar con Perú porque esa sería una concesión gravísima. Profesor, Medina titular. No hay que pasarlo por encima. Mata a la policía. Ya, 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 con el día martes vamos a conseguir, va, el día martes vamos a hacer catorce puntos, señor Ibai. El día martes. Este, permítame. Catorce. Yo, yo quiero despedir. Porque tenemos once, pues. No, pero que nos han restado. Esta vez. Ya no cuenten esos tres. Esta vez voy a tener. ¿Y por qué? Porque usted sigue siendo pesimista. Por favor, conteste. Entonces ustedes le quieren endilgar a los que luchan día a día que somos una machina de mentira y arcocito. Entonces esperemos el próximo martes contra la selección peruana que Ecuador reverdezca Laureles porque algo nos están diciendo que en los siete partidos de la eliminatoria solo tenemos cinco goles. Solo cinco goles. Mientras Uruguay tiene como catorce goles. Argentina tiene como trece goles. Otras selecciones ya andan con nueve goles, con diez goles. Nosotros apenas cinco goles y los partidos, si bien es cierto, se comienza a ganar desde el fondo con una línea de fondo que es lo mejor. Tranquilamente nuestra línea de fondo yo creo que está en el top. Sí, entre las tres mejores líneas de fondo de las eliminatorias. Ahí está con Argentina, ahí está con la selección colombiana y con la línea uruguaya. Pero hay que completar del medio hacia adelante. Todavía nos estamos quedando abogados. Señor, hay que ver que señores, de verdad que sí. Miren que, a ver, esto lo voy a decir públicamente. Dígalo. Yo no he ido a ver Ecuador-Perú nunca en mi vida. A un estadio. ¿Ya? Yo este día martes voy a estar en el estadio de Rodrigo Paz delgado. Si Perú le llega a ganar Ecuador por tercera vez consecutiva, porque nos ganó en las eliminatorias del 2018. Dejó afuera. En las eliminatorias de Qatar. También nos ganó. Si Perú nos llega a ganar y yo estando en ese estadio, ve, me rapo. Saco de sal. Me rapo y me voy y pido descanso una semana entera en todos los programas en los que trabajo. Yo no voy a poder levantarme de esa derrota si es que nos gana Perú en Quito. Por tercera vez. Estando yo presente ahí, me pego un tiro ahí mismo. Está convocado de orejitos. Quedémonos con la rapada nomás. Hasta que se acabe el partido de Ecuador-Perú. ¿De cuál hambre? Si no le ganamos a Perú, voy a estar en huelga de hambre hasta las próximas eliminatorias. No, mentira. No, pero sí voy a estar bastante destrozado anímicamente. Así que por el bien de la salud de la cantera del rey, de este programa, de la gente de Quito también, mejor ganen chicos, por favor, les ruego. A ver, no, ¿qué sensaciones me deja Ecuador? Ni buenas ni malas. Creo que voy por el discurso de Carla, lo mismo. Quiero ver a Ecuador ahora de local. De local tengo fe que de local podemos hacer algo mucho mejor, mucho más fuerte, ofensivo, agresivo. Quiero meterle tres a Perú, por favor, cumplan mi sueño. A ver, Galito, ¿podrá Ecuador vencer a Perú? Pero esa pregunta, hermano. ¿Qué? Esa pregunta. ¿Podrá Ecuador vencer a Perú? Cuidado. Cuidado. De que puede, puede. ¿Hace cuánto? Revisa la estadística. ¿Cuándo fue la última? Hay que ver si lo hace. ¿Cuándo fue la última vez que le ganamos a Perú? Revisa. Yo te digo, de que puede, puede. Hay que ver si lo hace. Pero respóndame, ¿cuándo fue la última vez que le ganamos a Perú? ¿Cuándo fue la última vez que le ganamos a Perú? Calculo que 2013. Ah, y tú, y tú, y tú, ¿cuándo años han pasado, no? Sí. Ah, entonces. Pero de que Ecuador puede, puede, por la realidad de los dos equipos actualmente. Te estoy hablando en general. A ver. Porque tú haces pensar de que recontra que puede. Por fútbol quizás. Sí. Pero, ¿y si Perú se te encierra y no saca el empate acá en Quito? Puede pasar. Si te gustó el video, suscríbete, activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.